Ok, vamos a chequear esta información acá, señores que está en el Centro Nacional de Visa en la página del Departamento de Estado una información vital, así que vamos a ir desglosando poquito a poquito esta información, miren esto puede ser la duda de muchas personas la pregunta dice, cuando presenté una petición para mi pariente, yo era residente permanente legal titular de una tarjeta verde, recientemente me convertí en ciudadano estadounidense ¿cómo afecta esto a los miembros de mi familia? o sea, yo comencé mi petición como residente pero en el transcurso del tiempo, realmente fue bastante tiempo que pasó y pues yo decidí hacerme ciudadano ¿cómo eso me afecta a mí realmente en la petición? o eso es lo que no me va a afectar, sino que me va a ayudar ¿qué va a pasar ahí? pues bueno, vamos a ir poquito a poquito porque es un poquito de las dos cosas miren, si presentó una petición para su cónyuge o hijos cuando era residente permanente legal y ahora es ciudadano estadounidense el tipo de visa de inmigrante que los miembros de su familia puede recibir cambiará cuando se convierte en ciudadano estadounidense debe presentar una prueba de ciudadanía al Centro Nacional de Visas para que pueda actualizar la categoría de visa de su familiar y miren cómo se hace ya lo hemos explicado con anterioridad pero miren cómo se hace que esto es importante que por más que lo hemos explicado la gente sigue haciéndolo mal ok y dice escanee y guarde uno de los siguientes elementos como un archivo PDF o JPG o sea, como foto, como PDF luego envíelo como un archivo adjunto en el formulario de consulta pública que ya sabemos que son los inquiries y ya sabemos hacerlo porque precisamente en este canal hemos hecho tutoriales de cómo hacer los inquiries así que ya ustedes saben cómo hacerlo ok entonces, si usted se hace ciudadano cómo usted actualiza esa petición para que se mueva más rápido si usted es categoría F2A residente pidiendo, por ejemplo, a su cónyuge ustedes saben que la categoría F2A está demorando, qué sé yo dos años, dos años y pico pues si usted actualiza usted se hace ciudadano y actualiza eso de F2A pues se mueve a IR1 o CR1 en dependencia y va a ser mucho más rápido entonces, ¿cómo usted lo hace? pues usted envía ese archivo junto con el texto vía formulario de consulta pública vía inquiry y usted debe incluir una copia de la página de datos geográficos de su pasaporte estadounidense o una copia del certificado de naturalización uno de los dos no son necesarios los dos porque los dos dicen que usted es ciudadano así que con uno de los dos va a estar bien dice, ¿cuál es el efecto de esto en cónyuges e hijos menores? dice, esto es importante, señores escuchen escuchen que esto es importante y pueden perder sus casos por eso ya le hemos hablado hace tiempo le hemos hablado pero me han llegado casitos todavía que han tenido estos problemas y decidí hacer otro video refrescando un poco esta información porque hay gente que no la sabe entonces, efecto en cónyuges e hijos menores si usted presentó una petición para su cónyuge o hijos menores que son menores de 21 años y solteros mientras era un residente la categoría de visa era segunda preferencia familiar F2A cuando se convierta en ciudadano estadounidense NBC actualizará la petición a una categoría de pariente inmediato IR dice esto beneficia a sus familiares inmigrantes pero porque no hay límites en el número de visa que se puede emitir cada año en las categorías IR como ustedes saben ahora mismo la categoría F2A tiene una fecha de prioridad ¿verdad? según la tabla A del boletín tiene una fecha de prioridad que es 8 de septiembre del 2020 por mucho tiempo estuvo la categoría F2A que no tenía fecha de prioridad que usted simplemente tenía una visa estaba en current tenía una visa disponible automáticamente pero ahora tiene fecha de prioridad o sea ahora a usted le va a convenir mucho más si está en una categoría F2A hacerse ciudadano a ese peticionario hacerse ciudadano ¿por qué? porque entonces se convierte en una categoría inmediata que siempre tiene visa disponible pero no todo es bueno no todo es color de rosa escuchen que aquí es donde se cae la gente y donde se confunden dice importante si la petición de la segunda de segunda preferencia familiar F2A que presentó para su cónyuge incluía a sus hijos menores de edad ahora que el ciudadano estadounidense debe presentar peticiones nuevas y separadas para cada hijo esto se debe y escuchen que esto es importante esto se debe a que los niños no pueden ser incluidos como solicitantes derivados en la visa o petición de pariente inmediato de un padre escuchen gente que cometen estos errores escuchen personas que hacen inmigración por ahí que comienzan a hacer inmigración y por no dar una buena asesoría a las personas pues las personas pierden su caso que me han llegado ya unos cuantos que me dicen no porque a mí el abogado la abogada me dijo que hiciera esto que no había problema que no iba a pasar nada cuando dicen abogado lo que pasa es que la gente le dice abogado a todo el mundo y ahí es donde radican los problemas señores no todo el que hace inmigración es abogado yo mismo no soy abogado nunca he dicho que lo sea soy consultor de inmigración pero toda la gente por ahí que hace un formulario los clientes las personas de la calle le dicen a los abogados señores no todo el mundo es abogado y tenga cuidado no necesariamente las personas que trabajan en inmigración saben exactamente lo que están haciendo así que es importante que usted que es el más interesado que usted es el cliente que usted es el peticionario que es el más interesado que usted conozca esto no haga simplemente lo que hacen muchas personas que pagan por un proceso confían en la persona en que se lo está llevando y simplemente se relajan y se echan para atrás no usted debe estar informado usted debe conocer cómo funcionan las cosas porque después es el problema y a llorar a maternidad señores tengan mucho cuidado con esto entonces lo que le está diciendo acá es que si usted está en una petición de residente una petición F2A si esa petición usted está pidiendo a su cónyuge con un hijo pequeño o dos hijos o tres hijos lo que sea si usted se hace ciudadano entonces usted puede correr el riesgo o no puede correr el riesgo corre el riesgo de que solamente se quede en la petición su cónyuge y los hijos se queden fuera así que si usted es residente pero está pensando hacerse ciudadano dentro de relativamente poco tiempo quizás sea recomendable que usted ponga una petición por cada uno de los miembros de su familia peticiones separadas y así cuando se haga ciudadano pues se van a actualizar la del cónyuge se va a volver categoría IR1 y la de los hijos pequeños categoría IR2 y así todo se va a adelantar si están los tres en la misma petición I-130 el cónyuge como principal y los hijos como derivado usted se hace ciudadano y los niños derivados se quedan fuera de la petición ojo con eso que después hay que volver a pagar dinero después usted no se puede quejar y decir ay pero ahí me cobraron inmigración yo tuve que pagar 535 y ahora quien me devuelve el dinero nadie le va a devolver el dinero a usted ok nadie se lo va a devolver el tiempo de espera no valió nada y ahora usted tiene que comenzar desde el principio y poner otra petición y lo más lindo de eso es que por ejemplo si la petición de su cónyuge ya está bien adelantada entonces lo más probable es que le aprueben la petición su entrevista se acerque entonces los niños se quedan en el aire porque hay que poner una petición desde el principio entonces imagínense si ese cónyuge tiene que viajar a los Estados Unidos esos niños no tienen quien los cuida en su país de origen pues entonces ¿qué pasa? a correr ¿verdad? por eso es importante que usted conozca esta información dice los niños nacidos en el extranjero después de que usted se convirtió en ciudadano estadounidense pueden calificar para la ciudadanía estadounidense deben solicitar pasaportes estadounidenses en la embajada consulada de los Estados Unidos el oficial consular determinará si su hijo es ciudadano estadounidense y puede tener un pasaporte si el oficial consular determina que su hijo no es ciudadano estadounidense el niño debe solicitar una visa de inmigrante si quiere vivir en los Estados Unidos ok más adelante vamos a estar haciendo un video acerca de cómo ese padre cuando se hace ciudadano puede transmitirle la ciudadanía a sus hijos ok vamos a ver las vías en que eso se hace la edad que tienen que tener los hijos los requisitos vamos a estar hablando acerca de eso más adelante en otro video ahora esto también es importante acá efecto en los hijos adultos vamos a ver que se me marcó aquí se me marca todo efecto en los hijos adultos si presentó la petición para sus hijos adultos solteros de 21 años o más cuando era un residente o sea estamos hablando de una petición F2B NBC cambiará la categoría de visa de segunda preferencia familiar F2B a primera preferencia familiar F1 ojo automáticamente NBC debe cambiarle de F2B a F1 puede ser que no pase hay ocasiones en que no pasa pero usted esté preparado para que siempre pase piense que siempre va a pasar y tome acción antes que lo hagan y usted no se entere entonces sin embargo bajo una ley federal llamada ley de protección al estatus del niño CSPA los solicitantes de visa pueden optar por no participar de la conversión a la categoría de visa F1 y seguir siendo un solicitante de visa F2B y ahora mucha gente quizás vean esto y digan bueno pero si yo soy F2B era F2B y me hice ciudadano me volví F1 para que yo quiero seguir siendo F2B si ahora soy categoría de ciudadano que es F1 bueno pues ahí es donde radica la cosa porque muchas veces la F1 de ciudadano cuando pide un ciudadano a un hijo mayor se demora un poco más que la F2B así que generalmente usted va a querer aunque usted se haga ciudadano usted va a querer generalmente que su categoría usted está pidiendo a su hijo su categoría se mantenga como F2B de residente y no como F1 porque generalmente la F2B es más rápido entonces por eso que se hace esto aunque usted se hace ciudadano americano no necesariamente o sea no obligatoriamente usted tiene que continuar esa petición bajo la categoría F1 sino que usted puede optar por quedarse como F2B entonces dice cuando se naturalice y se convierte en ciudadano estadounidense debe consultar el boletín de visas para ver si sería útil que su hijo adulto soltero permanezca en la categoría F2B los solicitantes mantienen la fecha de prioridad de su petición F2B cuando se convierten a la categoría de visa F1 o sea que no le va a cambiar la fecha de prioridad sino que se mantiene la misma que tenían cuando eran F2B dice los solicitantes que deseen optar por no participar en la conversión a la categoría F1 deben enviar una solicitud utilizando estas pautas escuchen escuchen para todas aquellas personas que están pidiendo a un hijo soltero y mayor de 21 años residente y si siendo ciudadano escuchen como ustedes pueden pedir mantenerse o que esa petición se mantenga como F2B este es el procedimiento los solicitantes cuyo caso está en el centro nacional de visa deben enviar solicitudes utilizando el formulario de consulta pública que ya lo conocemos el inquiry dice NBC enviará solicitud a USCIS y cambiará la categoría de visa a F2B al recibir la aprobación de USCIS los solicitantes cuyo caso se encuentre en un embajado consulado de los Estados Unidos en el extranjero deben pedirle a la embajada que presente una solicitud en su nombre el oficial consular enviará la solicitud y adjudicará la solicitud de visa en la categoría F2B solo después de recibir la aprobación de USCIS y acá le dice ten en cuenta que el proceso para solicitar una visa no difiere entre las categorías F2B y F1 los solicitantes de visa aún deben pagar las tarifas requeridas completar una solicitud de visa y presentar los documentos civiles y financieros requeridos la única diferencia es cuando su fecha de prioridad se vuelve actual que es lo que permite un oficial consular adjudicar y emitir una visa de inmigrante ok así que señores esta información es bien importante que usted la domine para que usted no cometa este error y no pase por ese tipo de proceso que es bastante doloroso bastante complicado le va a salir muy caro etcétera no se vayan que estamos de regreso ya mismo no se vayan